...a nuestro ponente de esta noche, que es Vicenç Ruiz. Hola, buenas noches Vicenç, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Socialbiblio. Vicenç es licenciado en Historia y diplomado en Archivística, Palografía y Diplomática y es archivero en el Archivo Histórico de Protocols de Barcelona. Profesor de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documents y vicepresidente de la Asociación de Archiversos de Cataluña y Gestión de Documents. No sé si lo he dicho bien Vicenç porque acabo de escuchar de las siglas. Sí, bueno, la Asociación de Archiversos y Gestores de Documentos. La Asociación de los Factores no altera el resultado. Muchas gracias porque lo he dicho así a poco y yo digo debe de ser así más o menos, pero no sabía. Y bueno, el webinar de esta noche se titula Más allá del portal, hacia una transparencia a fondo y el tema que vamos a tratar es el de la transparencia, ya que, bueno, estábamos comentando que muchas veces se cuenta con profesionales de distintos ámbitos, sobre todo con juristas y tecnólogos, pero no siempre con profesionales de la información, con archiveros, con documentalistas, que es un aspecto básico porque, sin duda, el acceso a la información y la gestión documental pues son aspectos imprescindibles en temas de transparencia, ¿no? Entonces, Vicenç Ruiz es un experto en este ámbito y él nos va a introducir en este tema. Y bueno, antes de dar paso ya a Vicenç para que empiece con la clase de hoy, también quiero informaros, aunque luego lo recordaré al final de la clase, que la semana que viene, el jueves día 27 a las 10, Vicenç va a estar en Twitter, en el socialbibliochat, este es el hashtag de la actividad, socialbibliochat, respondiendo también a preguntas sobre este tema. Entonces, todos los que hoy os quedéis con alguna cuestión, podéis venir también el jueves para preguntarle en directo cosas, si se os ha quedado alguna pregunta en el tintero, o bien podéis mandar también vuestras preguntas a chat.socialbibliot.com, ¿de acuerdo? O sea que tenéis, aparte del día de hoy, también la semana que viene, para seguir profundizando en este tema, si os apetece. Y por último, hacer una mención a nuestro patrocinador del webinar de hoy y del trimestre, que es la empresa Lutiers de Webs. Muchas gracias, sin vosotros no sería posible la realización de estas actividades. Y bueno, dicho todo esto, Vicenç, ya te dejo con la clase de hoy. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y bueno, todo tuyo. Gracias, Amal. Hola. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a los asistentes. Bueno, daros las buenas noches, las buenas tardes. Creo que también hay presencia desde Sudamérica. Un placer. La charla de hoy, como ya ha comentado Paula, el objetivo principal es reclamar la presencia de los archiveros, de los gestores de documentos también, en el ámbito de la transparencia. No por una cuestión, digamos, de ego, sino más bien por una necesidad de autenticidad y de calidad en la información pública, que obviamente es un poco la condición sine qua non. La transparencia es útil. Evidentemente, si tenemos transparencia, pero la información no se gestiona correctamente o no es de fiar, pues muy poco sirve y sobre todo, se hace imposible la rendición de cuentas por parte de la administración, de los gobiernos y la ciudadanía queda también al margen de las decisiones que se toman, no solo con su información, que es la formación pública, como sabemos, pertenece a la ciudadanía, sino sobre todo con sus impuestos, con sus esperanzas, etcétera, etcétera. La idea más o menos es articular el webinar de hoy. Más o menos tenemos como unos 35 o 40 minutos de presentación. En esencia, veréis que pondré el PowerPoint que he preparado en pantalla completa. Y si hay alguna duda que va saliendo, más o menos intentaré responderla un poco sobre la marcha, si es fácil y se puede, digamos, intercalar en el discurso. Y si no, ya reservaremos esa parte final de 15 o 20 minutos para ir respondiendo las dudas a partir de las preguntas que vayáis indicando en el chat. O sea que, si sale bien la cosa, ahora intentaré poner la pantalla completa. Ahí estamos, con el PowerPoint, con la presentación. Y, bueno, sin más, pues empezamos con la charla. He dividido lo que es la presentación en cuatro apartados, como podéis ver, un esquema muy clásico, iniciando, como siempre, cuando lo hacemos los archiveros, con el marco normativo. El valor jurídico de la información es fundamental y entender la institución a partir de su marco normativo es vital para, precisamente, estructurar la información. También, en este caso, para estructurar un poco la información que iremos comentando a lo largo del webinar, pues hay que empezar por el marco normativo. Será un repaso muy, muy, muy sucinto. Sin entrar en detalle, más que nada intentaré llamar la atención, en el caso concreto de la ley transparencia española, sobre los puntos más claves o los puntos, digamos, más débiles, porque son, en este sentido, que afectan a la gestión de documentos y que, por tanto, afectan a la credibilidad de la misma transparencia. En el segundo punto, presentaré lo que intentamos, ya desde hace un par de años casi, en la asociación de archivés, tenemos la campaña Transparencia a fondo, Transparencia a fondo, en catalán, que intenta jugar con el doble sentido, ¿no? Una transparencia a fondo, que es una transparencia hasta el final, o hasta el origen, mejor dicho, en este caso, es decir, hasta el origen de la información, hasta la documentación fidedigna, y juega también con el concepto de fondo archivístico, en el sentido de que la información pública, el conjunto de documentación, como veremos, incluso define la misma ley de transparencia, que genera una administración y eso es la clásica definición de fondo documental que encontramos en todos los manuales archivísticos. El tercer punto, como podéis observar, es el modelo de madurez en gestión documental para la transparencia. Esto también ha sido un proyecto que hemos desarrollado desde la asociación de archivés, con el objetivo básico de asesorar, de auditar a las organizaciones, sean públicas o privadas, que intentan hacer un esfuerzo por conseguir, digamos, un nivel de transparencia adecuado a la legislación vigente en cada lugar, pero centrándonos en todos aquellos elementos básicos de la gestión documental y en qué aportan para la transparencia. Es decir, todo lo que, de manera genérica, más o menos podemos tener cada dos profesionales, de todos los valores que contiene la gestión documental, hemos desarrollado un modelo de 36 indicadores y de cuatro niveles de madurez que permite a cualquier organización, pues, tirar hacia adelante en su esfuerzo, digamos, por conseguir una transparencia de calidad y creíble. Desde los primeros pasos, digamos, básicos a un nivel optimizado que automatiza incluso la publicación de contenidos y de información, que obviamente no será en ningún lado. No hay ninguna administración que esté, digamos, en este nivel. Y, por último, la cuarta parte, digamos, de este webinar, y última, irá muy enfocada a lo que entiendo también que los profesionales de la archivística de la gestión documental, tenemos que hacer un mayor esfuerzo, que es en trascender el ámbito, digamos, tradicional, técnico, organizativo, y ir directamente hacia la ciudadanía, porque en el fondo son ellos, es la ciudadanía también coproductora de la información y, por tanto, debe ser acompañada para integrar, para que tengan, digamos, todo el saber sobre la gestión documental y sobre la misma información pública que les permita ejercer, digamos, su derecho al acceso y no solo, sino sobre todo la fiscalización de lo que hacen los gobiernos. Este concepto de comunidades de archivo que intentaré explicaros y que creo que puede ser muy útil para particular cualquier, digamos, plan estratégico, digamos, de un servicio de archivo, de una administración, no solo en la organización donde esté, sino en la ciudad, en el municipio, en el ámbito social en el que se desarrolla. Pues bueno, sin más, pasemos al banco normativo. Como veis, he puesto unos cuantos precedentes para el caso español, en el resto de países también se pueden encontrar, obviamente, porque a pesar de que ahora con la ley transparente se está haciendo mucho hincapié y que parece que se ha descubierto el derecho de acceso como si antes no existiera, esto es un poco como la ley de la gravedad, ¿no? Que hasta que cae la manzana y Newton, digamos, elabora la teoría, no se codifica, pero no por eso dejaba de existir la relatividad, ya no, la gravedad anteriormente. Como podéis observar, hay una larga tradición de leyes que ya, de una manera u otra, legislaban sobre el acceso a la información pública. Empezando, paradójicamente, por una ley que en España sigue vigente, a la vergüenza de todos, que es la ley de secretos oficiales de 1968, que, por poco que sepáis de historia, supongo que rápidamente veréis que es una ley, por tanto, elaborada por la dictadura franquista. La ley que todavía hoy aún sirve para bloquear el acceso a parte de la documentación y de la información pública, ironías de la vida, si uno se la lee un poco atentamente, se da cuenta de que pone en marcha el principio de publicidad activa respecto a la actuación de la administración. Claro, esto también nos puede hacer pensar sobre la validez, por sí solas, de las leyes. Dudo mucho de que del 68 al 75, 78, por decirlo así, se acumularán muchas solicitudes de acceso a la información en la administración española. Y si a alguien se atrevía, no sé qué le pasó. En todo caso, sigue vigente y, de hecho, limita la actual ley de transparencia y de comercia. Y ya, entrados en la democracia, obviamente, por la ley de patrimonio histórico español, donde ya pone toda una parte de la excepción pública, pasados 50 años, sin lugar a dudas, su acceso. La ley, ahora ya, que no es vigente, la ley 3092, donde encontramos artículos que han sido eliminados, como el 37, que permitía el acceso a los registros y a los archivos de las personas interesadas. La ley de protección de datos, la ley orgánica de 99, que limita, obviamente, el acceso a datos personales, a no ser que haya el consentimiento de los afectados. Y ya, más recientes, la ley 11-2007, el acceso electrónico a los ciudadanos, que ha sido también derogada, en virtud de este par de leyes gemelas, la 39 y la 40-2015, que se han aprobado hace muy poco. O que, mejor dicho, que han entrado en vigor hace muy poco, justo el 1 de octubre. Que, esta idea sí que era muy interesante, porque no solo incitaba, digamos, o insistía en el acceso, por parte de los ciudadanos, a la información, sino ya por medios electrónicos. Lo que, en el 2007, era un derecho, ahora, prácticamente, con las leyes 39 y 40, se ha convertido en un deber. Un deber, en concreto, a la Administración, que es garantizar el acceso electrónico de los ciudadanos a la información y para todas las personas jurídicas, de hecho, es la obligación de relacionarse a nivel electrónico con la Administración. Todo esto, obviamente, como podéis entender, es insostenible si, debajo, no hay un sistema de gestión documental potente, articulado e implementado al 100%, que, obviamente, no es el caso en España ni en ningún sitio. Por lo cual, la legislación ha ido, digamos, al margen de la realidad, imponiendo unos criterios más o menos aceptados, más o menos desaceptados, en función de cada ley, que han dado un marco en el cual la ley de transparencia, que ahora comentaremos un poco más en concreto, se ha encontrado y ha intentado poner orden en una serie de... en lo que hasta ahora diversas leyes trataban de manera sectorial y con más o menos acierto, como comentaba, y también con más o menos acierto la misma ley de transparencia, que es bastante restrictiva en el caso español y que no soluciona, en ningún caso, en buena medida, el que es la garantía de la trazabilidad de la información entre el front office, entre la publicidad activa, y el back office, que serían, propiamente, los sistemas de gestión documental y, por tanto, la información original. Como podéis observar, la ley de transparencia, en esencia, por lo que respecta a la cuestión de la información pública, que es donde la voy a centrar, define en su articulado, en los artículos 6 al 8, los ítems o contenidos, como llama, de obligatoria publicidad activa, pero lo hace, si os la podéis leer o si os lo habéis leído de hacerlo, de una manera un poco, digamos, coherente, bastante caótica, en el sentido de que no son equiparables contenidos unos respecto a los otros. Es decir, desde el punto de vista, en concreto, de nuestro sector profesional, igual te pone un documento que un expediente, que una serie documental o que un grupo de series o que información reelaborada. Y de una manera nada jerárquica, sino, pues, tampoco, tal como al legislador le parecía que por contenido o como por significado se podía, digamos, ir lanzando. A veces entra en detalle súper concreto, es decir, por ejemplo, en cuestiones de información económica, que obviamente, con todo el tema de la corrupción, supongo que el legislador tenía muy claro que era uno de los aspectos más interesantes y detalla hasta, como decía, hasta la unidad documental simple y, por el contrario, por otras cuestiones, no detalla en absoluto. Por lo cual, es muy difícil también esa traslación a la práctica entre lo que es el ítem, digamos, de transparencia o el paquete de información que la administración está obligada a poner en disposición del ciudadano vía publicidad reactiva y lo que realmente se materializa este paquete de información que son, como os decía, que por tanto pueden ser un documento simple, un expediente, parte de un expediente, información relaborada, un dataset, con lo cual, aquí hace falta más que nunca un trabajo coordinado. Que, de momento, tampoco está, digamos, se está llevando a cabo de manera se disfuncionada. Por lo que respecta al derecho al acceso, como veis, la ley define información pública de una manera muy archivística, increíblemente archivística. Información del conjunto de contenidos o documentos, independientemente de su formato o soporte, que tiene una administración y, esto es lo importante para entender qué es un documento de archivo, qué es información, digamos, estrictamente archivística y no otro tipo de documento, que ha sido elaborado o adquirido en ejercicio de sus funciones. Esta, por tanto, es la definición clásica de fondo documental en cualquier manual de archivo, de archivística, y es, curiosamente, la definición que el legislador ha concretado para la información pública. Digo curiosamente porque en el resto de la ley de transparencia, la ley española, en concreto, no se menciona para nada ni la gestión documental ni los archivos, excepto en el preámbulo, una referencia un tanto, digamos, un poco creativa o relacionada respecto a lo que es los archivos, el archivo histórico, etc. Incluso, dejando a lado, por tanto, esta definición, es interesante también entrar en los problemas de la ley desde el punto de vista también, ¿no?, de los profesionales de la información. Fijaos, causas de inadmisión. Pone, primero, información que tenga carácter auxiliar, es decir, notas, informes, el legislador considera que no es necesario que se dé acceso a una parte de la información pública que se necesita para llevar a cabo la tramitación. Justo este mismo tipo de información, esta que se considera que es carácter auxiliar, la ley 39-2015, que os he mencionado antes, del procedimiento administrativo, entiende que el expediente, el expediente electrónico, el único, en principio, legal a días de hoy, no se puede hacer otro, no sea electrónico, no contempla tampoco esta información de carácter auxiliar. Es decir, en los sistemas de gestión documental que tramitan los expedientes de la administración, no tiene cabida, según la ley 39-2015, esta documentación auxiliar, que a veces tan significativa es para entender realmente cómo ha ido una decisión a otra. Es decir, se está creando, tanto por la ley de transparencia como por la ley 39-2015, un limbo de opacidad muy inquietante. Es decir, un blindaje respecto a qué tipo de información no pasa, no solo a la transparencia, sino que directamente no se recoge por los sistemas de gestión documental, con lo cual no se puede rendir cuenta de ella. Es bastante inquietante esta incoherencia y denota ahora sí la falta, digamos, de experteza y de conocimiento en gestión de la documentación que normalmente el legislador lleva, o le falta, no tiene, precisamente en leyes que sí o sí tienen que contar con este conocimiento. Otra pequeña trampa del legislador, causas de admisión, solicitud que no se identifique de forma suficiente la información. Esto es muy curioso porque, claro, uno esperaría que esto tuviera sentido si, como contraposición, en los portales de transparencia, en las webs oficiales, fuera de obligado cumplimiento el disponer de todos los elementos, de todos los instrumentos que la administración tiene para identificar la información. Es decir, cuadro de clasificación, catálogo de expedientes, el registro general de expedientes, tipologías documentales, es decir, todas, todas esas, todos esos instrumentos que desde, desde el back office se utilizan para controlar la información. Todo eso, el ciudadano no lo tiene, por lo tanto, es un poco absurdo pedirle que precise la información de una manera que seguramente muchos cargos electos y muchos cargos, digamos, medios de departamentos, nunca, nunca han llevado a cabo cuando han solicitado información al servicio de archivo. Cualquiera que trabaje en la administración sabe perfectamente que cuando se necesita información no te piden el número concreto de expediente con la barra, etcétera. no te dicen tráeme el documento aquel o el expediente aquel o el informe, etcétera. Es decir, lo que sería una causa de inadmisión para el ciudadano en cambio no lo es para la propia administración. Y finalmente este problema que la ley 3092 sí que incorporaba que era poder acceder a información en curso de elaboración para las personas interesadas, ahora la ley la ley de transparencia a nivel español lo delimita, por lo cual se ha perdido también una parte de los derechos que sí se tienen. Y finalmente comentar también la cuestión del portal de transparencia que al final es como ese gran fetiche que está centrando toda la atención y que es un poco pues el problema que se centra la atención en el portal y no en todo lo que se debe hacer puertas adentro precisamente para garantizar la transparencia pero que al menos en la ley española pues la norma habla de que sea accesible con una información estructurada que sea interoperable y que la información tienda a ser reutilizada. En concreto a partir de la mención al esquema nacional de interoperabilidad que se define en los decretos 3 y 4 de 2010 ahí sí que tenemos un buen puente para integrar toda la gestión documental en el ámbito de la transparencia puesto que en el ENI en el esquema nacional de interoperabilidad se detalla que sea obligatorio la existencia de un cuadro de clasificación porque evidentemente sin una codificación clara y homogénea de toda la información es imposible elaborar un esquema de metadatos que sea válido. Respecto a los órganos de control hace poco Andrés Buesfaló que un turista publicó un blog una entrada en un blog que de todas las diferencias digamos que había entre la normativa española y de las comunidades autónomas encontró como cuatro tipos de órganos de control el más extendido primero que emula el consejo de transparencia con el gobierno del estado que es un órgano que es un tipo de órgano digamos poco habitual en las leyes de transparencia puesto que es un órgano que se encardina dentro de la propia administración que es nombrado no por los parlamentos sino por el gobierno y que cuenta con funcionarios con lo cual digamos que su independencia se pone bastante en duda aunque el consejo hay que decirlo el consejo de transparencia española sí que está dando al menos bastante batalla respecto a cuestiones que a la administración pues seguramente le parecería el mejor no tocar otro modelo es el de comisión independiente de expertos que es lo que tenemos en Cataluña y también en el país valenciano que quizás el más rodado sea el caso catalán donde el parlamento nombró una comisión de expertos y de acuerdo a la ley catalana de transparente por cierto entre esos expertos debía haber personas expertas en gestión de pública eso es lo que dice la ley el artículo 40 y 30 lamentablemente el parlamento catalán no tuvo bien leerse ese artículo con claridad y nombró a cinco juristas sin ninguna experiencia en gestión de pública es uno de los problemas como veremos a continuación también que nos topamos esta idea de que el conocimiento de gestión documental el conocimiento técnico este tipo de conocimiento técnico es inferior al conocimiento jurídico que el principio nos tiene que iluminar para tirar adelante todo el esfuerzo de trasladar por lo cual hay problemas serios y eso está bien finalmente el otro modelo es el utilizar ya instituciones existentes como el defensor del pueblo y para acabar la creación de un nuevo tipo que es el comisionado un órgano unipersonal que tiene unos cuantos asesores pero que parece que así da un poco más de visibilidad en el caso concreto sobre todo el que está funcionando más quizás sea el de Canarias el de Canarias en concreto es curioso porque han escogido un periodista con lo cual vemos que juristas sí periodistas sí pero archiveros no para tratar de la transparencia de acceso a la información pública es como bastante curioso y la calidad de la información porque claro como os decía todo esto está muy bien pero si damos información de mala calidad un flaco favor hacemos a la transparencia os he puesto dos artículos curiosamente dos artículos 5 el primero de la ley española y el segundo el de la ley catalana para que veáis un poco las diferencias en el artículo 5 de la ley española simplemente el legislador dice que se establecerán los mecanismos adecuados no los cita se supone que están muy claros cuáles son y que por tanto no hace falta detallarlos evidentemente esto no es así y por suerte al menos en el caso de la ley de la ley 19 de 2014 de Cataluña Transparencia sí que tuvimos la ocasión de existir en ello y el legislador recogió la idea es decir no se puede garantizar la transparencia no se puede garantizar la calidad de la información sin que ese sistema general de información que se debe implementar esté basado fundamentalmente esté fundamentado en sistemas de gestión de documentos públicos porque la gestión documental tanto a nivel normativo como a nivel sobre todo técnico a partir de las ISOs es la clave para facilitar como vemos datos y documentos y permitir el marco de interoperabilidad básico que debe garantizar la transparencia en un ambiente digital claro cuando en la ley encuentras se habla claramente sistemas de gestión de documentos ya tienes una herramienta muy eficaz para decir ojo no se puede montar un portal de transparencia simplemente con un gestor de contenidos aunque a veces se hace sino que debe integrarse en el completo del sistema de gestión que haya de la información pública de la administración desde el registro electrónico hasta el archivo digital que en el caso español tanto la ley 39 y las dos leyes tanto la ley como la 40 2015 ahora insisten que debe haber un solo registro electrónico y un solo archivo digital con lo cual ahí poco a poco y aunque los casos de éxito digamos serán contados se está estableciendo un marco legal más o menos coherente para implementar como debería ser sistemas de gestión documentales integrales ya en el ambiente electrónico que sean el fundamento de todo este esfuerzo de transparencia y publicidad activa que a las administraciones se les demanda este ideal que sería lo que nosotros llamamos transparencia a fondo evidentemente tiene como tres prejuicios que con cualquiera que hables a nivel político o a nivel técnico incluso cuando el archivero o el gestor de documentos se ha tenido que enfrentar digamos en su ámbito laboral a comisiones digamos de modernización de la administración etcétera se ha encontrado estos tres tres prejuicios que llamamos docufobia supremacismo jurídico y fetichismo de la tecnología por docufobia básicamente lo entenderé rápido es un poco esa versión al uso de documento de la palabra del concepto del documento dentro del utillaje del gobierno abierto como si fuera algo del pasado como si fuera algo a evitar como incluso en algunas guías como la guía de abrir gobiernos que se publicó en el 2014 hablan como ese concepto de prisión de los datos porque lo que importa son los datos básicamente el documento se contrapone a dato de una manera un poco incoherente puesto que por poca diplomática que uno sepa entenderá que en la administración el dato viene regido por el documento que pertenece y sobre todo su contexto viene fijado por ese documento obviamente el documento ya no es una entidad estable como podía ser en la época de los pergaminos o del papel sino que es un elemento que influye que se transforma pero que se debe tener claro que se debe documentar y perdonar la redundancia esos cambios de estado por decirlo así porque de ese contexto dependerá que siempre la información que contenga esos datos perdonad esté siempre actualizada sea íntegra sea fiable etcétera el segundo problema el supremacismo jurídico entender que simplemente con el conocimiento jurídico uno puede desplegar con todo tipo de garantías el procedimiento administrativo esto no es nuevo esto viene ya de toda la vida cuántas veces cuántas veces hay que luchar contra contra esta idea de que no no aquí no no hay que hacer nada simplemente cumplir lo que marca el marco normativo y ese marco normativo como ya sabemos no detalla porque no es su obligación todo cualquier procedimiento y sobre todo los procedimientos no arreglados y es ahí donde la gestión documental debe aportar su experiencia que de manera holística digamos entiende la gestión de la información para asegurar que siempre esté disponible que siempre sea fiable y finalmente sobre todo en el ámbito este que nos movemos de nuevas tecnologías el fetichismo aquí he cogido la definición tal cual del fetichismo de la mercancía de Marx lo he adaptado a las TIC esta idea de que las TIC por sí solas tienen una voluntad independiente que acaban asumiendo el papel subjetivo como la mercancía tenía esa aparente voluntad independiente en la lógica capitalista que tenía el valor por sí mismo actualmente parece que comprando un programa para entendernos comprando un software todo está sucio y obviamente sabemos que eso solo lleva a dos cosas malgastar el dinero público y un enorme fracaso tanto de los funcionarios como de la ciudadanía que ve como van cambiando los sistemas pero no se soluciona el problema ¿qué hay que hacer para evitar todos estos prejuicios para conseguir la transparencia de fondo? trabajo en equipo trabajo en equipo entre como comentábamos al principio judistas tecnólogos y archiveros y archiveras gestores de documentación para que de una manera integral y sobre todo que esto lo entiendan los cargos electos se pueda llevar a cabo una estrategia digital única para afrontar toda la transformación que las administraciones deben afrontar porque tampoco tiene mucho sentido entender la transparencia al margen como os comentaba del procedimiento administrativo de la transformación digital ya que estamos hablando al fin y al cabo de la gestión de la información o sea el aspecto que sea ¿qué proponemos? ¿cómo debemos entender la aplicación de esta transparencia de fondo? pues conectando conectando desde el portal hasta el archivo digital o desde el archivo digital hasta el portal da igual como lo entendáis si desde dentro de la administración o desde la ciudadanía pero lo que no puede ser es establecer islas tecnológicas en un proceso de gestión perdón que debe ser que debe ser único sobre todo para garantizar la rendición de cuentas porque como vemos cada uno de esos tres elementos aporta un valor diferente es decir sin archivo digital no puede haber transparencia en el sentido de que la información se perderá no se podrá contrastar y por tanto da esa confianza necesaria sin un sistema de gestión documental sin un gestor documental propiamente dicho se pierde el contexto el contexto de la realización del procedimiento etcétera esos metadatos están necesarios y obviamente sin el portal de transparencia la ciudadanía no puede realizar el trabajo de auditoría para poner en práctica esta idea tan general desde la asociación de archiveros de cataluña hemos propuesto como podéis encontrar en nuestra página web en archiveros.com un modelo de madurez en gestión documental para el transparente modelo de madurez ¿por qué? porque es un ejercicio es un esfuerzo por decirlo así es de la transparencia que acaba de empezar que evidentemente no se va a solucionar por completar una lista de ítems publicados que es lo que muchos indicadores actualmente se dedican a hacer ¿tienes tanta información sobre este ámbito? Check check etcétera todos tienen 100 todos tienen 90 todos tienen grandes funciones a la práctica esto no es así nosotros hemos planteado un modelo que a partir de cuatro niveles el de consciente activo avanzado y optimizado y tres líneas de actuación indicando también las perspectivas diversas que conlleva la transparencia pues nos han salido estos 36 indicadores que permiten evaluar el nivel de madurez de una de una organización de hecho la puntuación no recoge ni una cifra ni una cifra exacta digamos redonda y es más como veis ahora hay indicadores que están que comparten líneas estratégicas los puntos no valen cada uno digamos por sí mismo sino que sobre todo valen en relación con la línea en la que están es decir tener todos los indicadores de la línea estratégica seguramente da poca puntuación pero indica que ya estás en el buen camino tener indicadores de apoyo de soporte digamos de la línea operativa puede indicar más bien que no sabes para dónde las repasaremos rápidamente tampoco podemos entrar mucho en el detalle qué indicadores son estos pues fijaos para lo que muchos muchos modelos o muchos digamos indicadores que hay muchos sistemas como de transparencia internacional otros dedican prácticamente el 100% de su de su atención que es el cumplimiento de la publicidad activa nosotros le damos un punto y es el primero porque en realidad es lo que menos valoramos es decir colgar información lo puede hacer todo el mundo que sea fiable auténtica actualizada y estatal por lo cual hay que tener una base evidentemente que es el cumplimiento de esa publicidad mínima activa que marca la ley que se asignen recursos y que al menos haya una política de gestión documental definida y publicada y cuestiones también de sanidad de sanidad digamos documental y sanidad política publicar el registro de eliminación no hace tanto que tuvimos los escándalos de eliminación masiva de triturando la democracia etcétera todos sabemos casos de administraciones que eliminando la prensa sin saber ni cómo ni por qué es básico tener controlada ese aspecto eso sería lo mínimo para empezar como veis da solo 6 puntos el siguiente nivel que es el nivel activo ya indica que la organización está capacitada para empezar a aplicar una política de transparencia seria tiene un portal de transparencia propio un buscador disponible interesante que haya un índice alfabético de las series documentales para facilitar la búsqueda o otros indicadores más interesantes también como el uso de formatos reutilizables y ya al menos tener una política de preservación digital no implementada los modelos en niveles superiores pero sí definida porque como os comentaba sin preservación digital actualmente no podrá haber transparencia ni acceso a información en breve estamos ya en un ambiente electoral y obviamente tener publicado cuadro de clasificación en el nivel avanzado que sería el tercer nivel y como podéis ir viendo cada vez da mayor puntuación encontramos ya pruebas referentes de que se está llevando a cabo una política seria de transparencia basada también obviamente en una gestión documental cada vez más madura es decir se tiene el portal estructurado siguiendo el cuadro de clasificación que esto es básico la ley catalana obliga a ello aunque no se cumple pero independiente del marco donde nos movamos para tener siempre una estructura clara sólida y estable en el tiempo de la información que localizar difícilmente se conseguirá con cuadros temáticos por decir así o conceptuales que varían en función del interés de la gente sino que hay que basarse en lo mismo que se estructura la información puertas adentro es el cuadro de clasificación funcional también tener una política de retención de la información publicada es decir hasta cuándo van a estar los datasets disponibles si se van a cambiar vinculado obviamente al ciclo vital de la información importante descripción normalizada basada en un esquema de metadatos recordad esquema nacional de interoperabilidad y aquí también a un nivel ya avanzado como este los mecanismos de participación básicos sin participación no hay tampoco transparencia y finalmente el nivel optimizado de estos 36 indicadores que ahora los estoy comentando muy muy por encima y que si os lo los queréis leer más con calma insisto lo podéis descargar desde la web de la asociación de estudios de cataluña encontramos ya indicadores que demuestran un nivel de optimización básicamente mejora continua de la organización y prácticamente automatización de procesos los enlaces a los documentos originales en caso de que la información sea elaborada cumplimiento de la política de retención de esa información control de la reutilización de la información cumplimiento de la política de preservación digital interoperabilidad con otros portales de transparencia básico para que el ciudadano no pierda el tiempo yendo de un lugar a otro sino que puede ir siendo dirigido y la automatización de la publicación de información en el portal como decimos si realmente está integrado el sistema de gestión documental con el portal de transparencia se pueden automatizar esos procesos de publicación porque tú ya has valorado que series documentales pueden ir directamente al portal y por tanto vas avanzando en la eficiencia del proceso y obviamente también es muy importante vincular con las resoluciones del organismo rector de la información pública es decir ¿por qué publicas una serie de documental o un tipo de información o otra? porque tienes las resoluciones que esos consejos de transparencia que se van creando van emitiendo dar garantía de que todo lo que haces es legal y está fundamental para conseguir esto obviamente solo se puede hacer de una manera que es coordinando la actuación de como decía antes todos los técnicos implicados en la gestión de la información y en la transformación de la administración y sobre todo teniendo una única estrategia digital o una única estrategia de gobierno digital no puede haber obviamente se tendrá a sectorializar y hacerlo un poco más por partes pero debe haber una coordinación fluida entre todas las áreas porque nos estamos dedicando independientemente de la perspectiva que decimos a una sola cosa que es gestionar la información pública y hacerlo de manera integral por lo cual no se puede no se puede ir desgajando las áreas por mucho que a nivel político estén desgajadas son los departamentos los ministerios las regidorías y otra cosa es la sala de máquinas por decirlo que está por debajo y que debe estar digamos bien coordinada y con la participación de todos los agentes involucrados esto por la parte de puertas adentro por la parte de puertas afuera y esto es un poco la parte más que se aleja más del concepto tradicional de expertes técnica sí o sí hay que trabajar en la creación de lo que llamo comunidad o comunidades de archivo es decir que entiendo por comunidades de archivo el marco social de repropiación de repropiación del poder político por parte de la ciudadanía como a través de su relación con la información pública el archivo no en el sentido de servicio de archivo o de lugar físico sino el archivo como el conjunto de la información pública de hecho como la misma administración solo puede completarse con la participación ciudad y que la ciudadanía entienda que es a través del archivo a través de su relación con la información pública a través de eso que es un mecanismo ideal para lo que se está pidiendo en las calles lo que se está pidiendo con la nueva política con los nuevos partidos o con otros tipos de movimientos sociales que es lo que se llama empoderarse ese calco del inglés del power lo que podríamos llamar fortalecerse o reapropiarse del poder político que con toda la crisis brutal que hemos asistido estos últimos años la gente se da cuenta que ha tenido el concepto este de no nos representan no nos representan también porque de repente descubrimos que no sabemos qué hacen los políticos con nuestra información y con nuestros recursos un poco pillo la idea del trabajo de ya el bastión sobre una cosa que aparentemente no tiene que ver con la transparencia pero que es esta comunidad de documentos que ella estudió el caso de una ex-colonia danesa y americana que son las siglas vírgenes estadounidenses que están en el Caribe esta gente resulta que primero los daneses y luego los americanos se han llevado toda la documentación pública digamos de hasta los años 50 no está en las siglas vírgenes sino que están o bien en los archivos nacionales de Dinamarca o bien en los archivos nacionales de Estados Unidos obviamente basado en un principio como es el del principio de la procedencia como el organismo que había generado la documentación era la corona danesa o los Estados Unidos pues los archiveros consideraron que debía pertenecer allí hay que ampliar obviamente este concepto de procedencia una procedencia más social donde la comunidad en que se ha generado la información es también productora este concepto de Bastien para los países digamos en vías de descolonización yo entiendo que aunque sea paradójico es muy aplicable a la ciudadanía de los países digamos libres que ahora descubre cómo los gobiernos pues no lo representan no sabe cómo gestionan la información cómo gestionan los presupuestos y sobre todo no sabe relacionarse con la información que sube porque hace falta como veremos hacer campañas de alfabetización de información pública por lo tanto ¿qué es esta comunidad de archivo? esta relación entre ciudadanía administración e información pública ¿cómo se consigue? básicamente con dos principios democratizar el derecho al archivo considerando como decía la ciudadanía productora de información y sobre todo transformando el archivo de tecnología de dominio en mecanismo de gobierno hasta ahora la administración básicamente controla la información para controlar a la ciudadanía ahora hay que darle la vuelta ¿cómo se hace esto? en Cataluña por ejemplo lo que estamos intentando es crear conciencia conciencia archivística a partir de la declaración universal de los archivos hemos empezado un proceso de adhesión de diversas instituciones ya tenemos 118 instituciones adheridas empezando por el Parlamento de Cataluña dos diputaciones y sobre todo más ahora ya son más de 85 ayuntamientos que formalmente en su pleno de gobierno etcétera han decidido adherirse a la declaración universal de los archivos es un primer paso un primer paso de construcción también en este caso estamos contentos porque tanto la agencia de protección de datos la oficina antifraude y el nuevo órgano generado en el marco de la ley de transparencia de la comisión de garantía de acceso se han adherido y por tanto valoran también el valor de los archivos que queda recogido en esa declaración universal ¿cómo más? o sea ¿cómo se puede añadir o generar más comunidad de archivo? básicamente entendiendo el papel de los archivos de nodos de empoderamiento cívico los nuevos usuarios de los archivos ya no son solo los usuarios ya no son el tradicional historiador de archivos estéticos sino que es la ciudadanía la ciudadanía y en concreto también plataformas cívicas y los medios de comunicación organizaciones por acceso la cuestión de los alertadores observatorios académicos que analizan diversas partes de la información pública derechos humanos derechos sociales ahí es donde podemos ayudar también y obviamente los órganos institucionales aquí el puesto en concreto los que me caían más cerca los de ámbito catalán pero se puede extrapolar tanto el conjunto de España como otros países estos órganos de protección de datos del defensor del pueblo oficinas antifraude etcétera con todos estos debemos tejer relación debemos tejer comunidad y poco a poco ir creciendo y finalmente lo más importante la participación ciudadana cómo debe participar o qué maneras hay de participar a nivel de la ciudadanía obviamente exigiendo un derecho de acceso a información de calidad pero también co-creando las políticas de acceso y de publicidad activa valor entrando directamente esto sería muy importante en la valoración de la ese momento en que la administración decide qué se conserva qué no se conserva qué se puede acceder qué no se puede acceder son comisiones técnicas pero nunca hay representación de la ciudad cuando hay su información por lo tanto de una manera u otra se debería ir articulando mecanismos de participación también de la ciudadanía en estas comisiones incluso más seguramente tienen más interés o puede ser más interesante la opinión de la ciudadanía que no la de historiadores académicos que se guían por tendencias historiográficas pero que no valoran realmente la información más allá del patrimonio otra forma liberar datos hacer hackatones en los archivos datificar informaciones analógicas trabajar como decíamos con las plataformas de auditoría de la deuda de los observadores ciudadanos que nos ayuden a liberar la información que tenemos aún de manera analógica en los archivos y obviamente fiscalizando la publicidad activa que sea la misma ciudadanía quien priorice la publicación de datasets de un tipo de información o de otra y que sobre todo esté alerta de evitar los atajos esa creación de repositorios que a veces está haciendo ahora de copias que a partir de enviar unas copias allí luego se publican pero que se pierde la trazabilidad de la información no sabes muy bien de qué procedimiento administrativo se han sacado estos son los principales problemas he ido un poco rápido porque veo que se está acercando ya a las 11 y nos estamos quedando un poco cortos pero vaya en esencia estos son los puntos claves de nuestra propuesta y de cómo entendemos en este caso también sobre todo la transparencia y cómo se debe trabajar de manera integral ahora a ver si vuelvo a salir ahora ahí estamos uy no sé si me veis sí sí te vemos Vicente hola te vemos gracias bueno de momento no ha habido no ha habido ninguna pregunta en el chat no sé si queréis aprovechar ahora para comentar algo para consultarle a Vicente alguna duda aprovecho para mirar el chat sí ahora tenemos una duda de Antonia hay plazo de cumplimiento de la ley bueno de hecho la ley de transparencia ya ha entrado en vigor la ley española entró entró en vigor en enero pasado creo recordar y la la ley y las diferentes leyes autonómicas también en el caso de la caravana entró entró en vigor también en enero bueno entró en vigor para la administración autonómica en julio y actualmente todas las leyes que están aprobadas están en vigor otra cosa es la aunque tiene relación con las leyes 39 40 2015 que entraron como decía el 1 de octubre pero hasta el 2018 según como se interprete hay plazo para tener tanto el archivo digital como el registro electrónico único y plenamente en vigor digamos todos los sistemas de gestión documental electrónica perdona ¿qué fecha has dicho para el archivo electrónico? bueno esto precisamente ahora se está se está debatiendo pero hay la hay una disposición final de la ley 39 2015 que habla de hasta dos años con lo cual estaríamos en el 2018 para tener el archivo digital único aunque claro si uno se acoge a lo que es cambio técnico la gestión documentos obviamente el archivo digital empieza en el momento que se crea el documento con lo cual es un poco absurdo ir preparando la gestión documental electrónica y no tener el archivo pero bueno ahora se está discutiendo esto a ver veo el concepto de publicidad activa pregunta Eugenio Manrique pregunta esto básicamente la publicidad activa es la es la obligación de hacer disponible un conjunto de información a la ciudadanía sin que se solicite o sea por defecto la administración tiene una serie de paquetes de información o de ítems como le llama la ley que deben estar en el portal de transporte contratos presupuestos organización digamos de personal etcétera hay una multiplicidad de información que que debe estar ya disponible y sin que el ciudadano pregunte otra cosa es el acceso o la transparencia pasiva que se le llama erróneamente porque de pasiva no tiene nada que es garantizar el derecho que es ahí cuando entra el ciudadano preguntando algo en concreto que no está disponible y entonces se debe valorar si se puede o no dar la información en otros países de Europa hay un poco de todo en otros países de Europa de hecho la ley española es una de las últimas en el ámbito de los ajón o en el ámbito de los países nórdicos ahí sí que se ha trabajado más desde esta perspectiva de integración de los sistemas de gestión de documentos con la publicidad activa con los portales de transparencia y obviamente la cuestión de los de los mecanismos de fiscalidad y de y de y de control son bastante más independientes pero se tiene muy clara cosa que aquí no la el valor de la gestión de documentos ¿qué más? ok pero integrar el archivo digital con el portal de transparencia no a ver integrar ¿qué significa? obviamente el archivo directamente si utilizas digamos la metodología OIS por ejemplo no estará conectado con el portal de transparencia pero que sí que se asegure esa trazabilidad de la información que tú tengas claro que lo que se publica en el portal de transparencia es lo mismo que está en el archivo la misma información que no esté reelaborada Francesc bueno hola ¿qué tal? por cierto ¿existe algún mecanismo para garantizar que la de San de la DUA se traduce en una apuesta en valor real del archivo de parte de las instituciones firmantes? ah esa es la gran pregunta de momento es un primer paso como decía obliga moralmente pero ahí es donde el conjunto de grupos políticos el conjunto de la ciudadanía debe exigir que si te has anterrido a una declaración que dice que la gestión documental es básica que los archivos son básicos para garantizar los derechos de la ciudadanía etcétera la administración de turno debe garantizar también con las presupuestarias implementando estas políticas el valor de los archivos en eso estamos en eso estamos ahora precisamente algún ejemplo español que lo esté haciendo ¿de qué? en concreto Antonio Antoria que lo esté haciendo ¿de qué? de verdad esto sí que no si es la esta visión ahí completa de la transparencia con la gestión documental ninguno eso ya te lo digo pero sí que se están más o menos a través de ayuntamientos sí que podría hablar en el caso de la que conozco más ayuntamientos como el de Girona Terrassa incluso Barcelona están liderando esta transparencia más transversal de una manera más o menos clara además incluso situando como en el caso de Barcelona al archivero al archivero municipal en la comisión de control digamos y de asesoramiento de la transparencia lo del archivo no ahí sí que ahí sí que en principio estamos estamos bastante mal porque sí que hay experiencias de archivo digital que están funcionando pero todavía no nos están integrando de manera clara nuevamente es en el ámbito municipal seguramente donde encontrábamos casos más interesantes estos que os creo que os he comentado y a nivel del estado sí que es cierto que se ha puesto en marcha su producto es el de archive y a nivel de la nacionalidad ya existe hace tiempo Iarchiv por parte del consorcio de administración abierta de Cataluña que puede ser muy interesante tanto Archive como Iarchiv para estandarizar el 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 uso digamos la integración de los archivos ¿Hola? ¿Podemos hacer alguna diferencia entre la suerte de necesidad de información pública y la suerte de necesidad de consulta bueno este es un debate Javier este es un buen debate hay quien entiende que son lo mismo por ejemplo yo obviamente y hay quien entiende que no que la documentación que está en el archivo resulta que no es información pública y diría que por ejemplo el consejo de transparencia español está emitiendo informes en este sentido que la información pública que hay en los archivos se rige por patrimonio etcétera etcétera y que en la información pública que todavía no está oficialmente en los archivos por lo tanto no se entiende el concepto de archivo desde que se crea un documento sino como servicio digamos histórico no sabemos por qué misterio detrás de su transfección no comparte su naturaleza sino que es otro tipo yo creo que es un error es un error entenderlo de manera diferente porque la información pública eso lo usa algún ejemplo de universidades españolas en el campo de las universidades precisamente es donde más se está avanzando seguramente en la integración que o sea no en la integración perdón sino en la la solución por parte de los servicios de archivo o que estén digamos integrados servicios de archivo de esta obligación de la transparencia ya en cuestiones de archivo digital de gestión de cuenta de la electrónica las universidades son bastante punteras por lo cual seguramente en breve tendrán un papel también de guía en este asunto no sé si hay alguna pregunta más sí en principio parece que hemos respondido ya todas las preguntas no sé si hay alguna más por aquí a ver Toño hola bueno en caso de que os quedéis con alguna duda como comentábamos antes sabéis que tenemos también la opción del socialbiblio chat la semana que viene o sea que podéis mandar vuestras preguntas a chat arroba socialbiblio.com o preguntarlas en directo el próximo jueves a través de twitter tenéis más información en la web de socialbiblio al respecto por cierto para los que queráis profundizar perdón en este tema os recomendaría los tres últimos números de las tres revistas de asociaciones de archiveros tanto el IGAY de la asociación de archiveros de Cataluña el TABULA de la asociación de Castilla y León también la asociación de archiveros de Valencians los tres últimos números disponibles de sus revistas tienen monográficos muy interesantes dedicados a la transparencia ahí encontraréis material de sobras para acabar de fundamentar digamos esta rápida explicación que he hecho y con profesionales mucho más expertos que yo en transparencia y gestión documental de grandes archiveros de grandes archiveros bueno Vicens pues muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros aquí en Socialbiblio tus conocimientos sobre este tema tan interesante y bueno lo dicho nos vemos el jueves de la semana que viene en el Socialbiblio chat mañana en la web de Socialbiblio podéis encontrar la grabación de esta clase y la presentación y informaros también de que el próximo webinar tendrá lugar el día 2 de noviembre y el título es el arte veraz visualización e infografía para comunicación y lo impartirá Alberto Cairo o sea que os esperamos en Socialbiblio el próximo día muchas gracias a todos por asistir y sobre todo a Vicens por estar aquí un placer y gracias a los asistentes buenas noches venga buenas noches